Retro Argento se fue a jugar a los fichines. Estuvimos en Mar del Plata y visitamos el local que se encuentra en la esquina de Belgrano y Entre Ríos. En este lugar podes encontrar muchísimas máquinas de arcades con juegos como las Tortuga Ninjas, el NBA Jump, el Sunset Rider, el Out Run y también juegos como Pac-Man, Adventure Island y muchos más. También tienen una gran variedad de flippers y en el piso superior hay varias mesas de pool. Para que tengas una referencia en este verano 2024 la ficha está 100 pesos. ¡Gracias! 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 No te olvides de ponerle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y seguir todas las redes sociales de Retro Argento. Ah, y me olvidaba, acórdate que los sábados desde las 6 de la tarde, Retro Argento Radio TV por nuestro canal de YouTube, por megafonunla.com.ar, por Radio Cat y además también por Spot. ¡Gracias! 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 Gracias.